Si vienes a Montreal o te encuentras en Montreal, acá te dejo algunas de las mejores vistas de este invierno de 2022-2022. De Lumière, en Place de Sars se encuentra una calle muy iluminada, perfecta para tomarte una buena foto de recuerdo. La Gran Roda, ubicada en el Viejo Puerto, es una de las principales atracciones turísticas que no te puedes perder en este invierno. El principal atractivo está acompañado del Iglofest número 5 y, claro, la pista de patinaje. ¡Suscríbete al canal!